Bueno pues vamos con el primer paso para liberar la Wii virtual de Wii U Esto se presupone que ya tienes la Wii U liberada con tiramisú o aroma Pero nos vamos a basar en tiramisú, que sería para tiramisú Si no lo tienes te dejaré en la tarjeta por aquí arriba o abajo sale en el comentario fijado y demás El video tutorial que subimos para hacer ese tema que te recomiendo Una vez hecho eso tendremos que descargar un archivo que tenemos por aquí Donde se requieren unos series de archivos que vamos a meter en nuestra SD o microSD que tú estés usando, la Wii U Que va a ser lo que necesitamos para hacer esto Nada, pues esto hay que dejar una serie de archivos y demás Pero aquí tenemos un pack ya completado gracias al amigo FalcoTV y esas cosas Entonces cogemos todos los archivitos, los habremos descomprimido Le damos aquí a copiar y nos venimos aquí a la tarjeta de Wii U Que estemos usando, es posible que tú si esto lo estás haciendo de nuevo y demás Pues no tengas mejor cosas, aunque deberías tenerlo por el tema del tiramisú Yo aquí tengo, como te digo, ya de la instalación del anterior video unas cositas Pero lo que voy a hacer es pegarlas Voy a dar aquí a pegar Para que me copie el contenido Entiendo que no debería haber nada que me dejara surgir ¿Veis? Así ha sido No ha habido nada Así que esa parte ya la tendríamos Y ahora pues nada, es tan sencillo como irnos por aquí Botón derecho Es pulsar Y irnos a la Wii U Así que vamos al lío a la Wii U Bueno, pues aquí estamos con la Wii U En pantalla Vale, lo he puesto en pantalla para poder ver mejor que grabar el gamepad Aunque tengo que usar un mando de Wiimote para poder moverlo por aquí Tenemos que arrancar la aplicación de Homebrew Launcher Donde están las aplicaciones estas de Scenic Vale, en el videotutorial anterior la pusimos aquí Aunque puede ser que arrancando tiramisú Como veis aquí lo tengas en el icono del Mi Vale, entonces le damos a esta de aquí Y esperamos a que arranque Vale, pues ahora el que tenemos que ejecutar Es ese de Compa-Installer Que nos aparece ahí el segundo Depende de las aplicaciones que tengas Aparecerán arriba o abajo Voy a ejecutar desde aquí Desde el mando de los Gamepad Vale Va a ser más cómodo que el mando de la Wii Voy a bajar el volumen Aquí nos aparece para instalar El Homebrew Channel directamente en la Wii Vale, que lo tenemos instalado ahora en la Wii U Así que nada, con el mando que estés usando Le voy a dar aquí a la A Instalar Esperamos Y una vez instalado Con el mando que estés usando Le damos al botón Home para salir Como veis aquí Y nos vuelve aquí al menú Bueno, pues una vez que estamos de vuelta Aquí en el menú de la Wii Tenemos que irnos al apartado de Wii Para acceder ahí a la Wii A la Wii Vamos a hacer aquí Vale, y poder encontrar ese menú Homebrew Launcher Que dijimos Vale, yo ya estoy con un Wi-Mode Un Wi-Mode Vale Dice que debes tener esto preparado y configurado A dos lados Incluso armando el Wii Es lo que estoy usando Vale Continuar Y Vale Para utilizar Que no, no seas pesado Vale, y aquí si lo quieres ver En Pues eso En la pantalla solo O en el Game Pass Y la pantalla Yo ahora mismo le voy a decir Que aquí En la pantalla solo En la tele solo Vale, ahora aquí ya estamos Y como veis El Homebrew Channel Está instalado Vamos a arrancar Una vez arrancado Tendríamos aquí Las aplicaciones Que vamos a Que vamos a usar Vale El primero es uno Por si se ve en cuatro tercios Que se te vea en 16 novenos Pues esto Esta aplicación Vale, sería un poco Tema estético Le voy a dar para que lo veas Aunque a mí aquí en la capturadora Se me está viendo En principio Más o menos bien Pero por si te pasa La veamos aquí Y ahora se te debería ver bien Vale, si te pasa Que como veis a mí Ya se me veía bien Vale, pues seguimos para Bingo Vale, pues el siguiente que tenemos que hacer En el orden que os voy diciendo Es este de Doominat Para hacer una copia De seguridad De la NAND De nuestra UI Por si acaso El día de mañana Necesitáramos Porque petara o algo Y lo voy a hacer aquí En estos dos archivos Vale Entonces yo le voy a dar A cargar Para que la empiece a hacer Veis Ahí estaría haciéndolo Esto tarda un ratillo Lo va a hacer a la SD Vale No la apagues No quites la SD Y demás Y luego estos archivos Una vez que termine Podríamos en un ordenador Copiarlos a otro lado Para guardarlo Para tenerlo más seguridad Voy a parar aquí Y seguimos ahora Porque esto va a tardar un rato Bueno, pues una vez que ha terminado Nos volverá al menú de Wii Y demás Y tendremos que volver aquí Y vamos a seguir al segundo Para instalar las CIOs Este de aquí Le pulsamos A Y le damos a cargar Esto era similar Como en la Wii Se hacía en su día Esperamos A que nos haga la siguiente ventana Una vez que estamos aquí Le damos una vez A la A Vale Y nos va a llegar Al siguiente menú Aquí Aquí tenemos que darle Para la derecha Vale Para ir a la última Que es esta de aquí Luego dejamos Aquí 56 Y aquí 249 Y le damos a A Como es abajo Para instalar Y esperamos que este proceso termine Ahora que nos dice Que ya está Presionamos A Para terminar Y ahora vamos a instalar El siguiente Dejamos este igual Aquí le damos a 57 Y aquí le damos a 250 Vale Para instalarlo Es decir, el de arriba Lo dejamos igual Luego 50 Y luego 200 Digo, perdón 57 Y luego 250 Y le damos a pulsar a A Y lo mismo antes Esperamos a que terminen Estas barritas Ya estaría Como antes Le damos a la A Y volvemos a cambiar Este dejamos tal cual 58 Y 251 Veis Ahí nos dice salibre Y le damos a la A Para instalar Y esperamos Vale Este ya lo tendríamos Así que ya le podemos dar A la B Para salir Vale Y Porque habríamos instalado Todos los líos Ahora lo vamos a hacer Pues el que nos queda El último Le damos Y le damos A cargar Vale Ahora va a aparecer una pantalla Que no tenemos que hacer nada Tenemos que esperar Va a salir ahora abajo Que esperemos 30 segundos Ahora que nos sale ahí Presiona cualquier botón Para continuar Le damos a cualquiera Y ahora sigue ahí El proceso Esperamos Y ahora como veis Aunque yo voy cortando Para que no saliera larga Ya sale que está instalado Completamente Y que pulsamos cualquier botón Del mando Para salir Vale Y aquí volvemos A esta pantalla Así que ya la tenemos Vale Le damos a A home Si es verdad que el mando Se apaga a veces Salía el menú del sistema Y con esto ya la tenemos Liberada la parte virtual De la Wii La parte Wii De la Wii U Vale Así que ya sería Ver otros vídeos De próximos Que os traeré De como meterle La mandanga Y poder sacarle chicha Pero ya lo tenemos Aquí corriendo Vale Entonces Nada amigos Cualquier cosilla Comentar Dudas Sugerencias Suscribiros Que es gratis Y darle un buen like Para seguir con estos vídeos Así que nada amigos Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!